32 minutos, jugada clave del partido, el segundo tiempo, el penal, en favor de Argentino va a ir Pedrito Ribot, 32 minutos, puede adelantarse en el partido Argentino, va a ir Pedro, para definir el partido, el arquero le hace seña, lo trata de distraer a Pedro, va a ir el goleador eterno que tiene el fútbol del club Argentino, va Pedro, atajó el arquero, atajó el arquero, excelente, no fue bien ejecutado el penal por Pedro y Estudiantil de Jaktik, en un penal muy protestado, muy discutido, acaba de atajar en su arquerito el tiro libre penal.